Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a participar de esta conferencia. Me parece un ámbito privilegiado para poder pensar la coyuntura actual, para poder pensarnos en el marco de esta coyuntura y poder avizorar respuestas colectivas. Cuando pensaba en mi exposición, quería compartir con ustedes qué reflexiones nos deja este año de pandemia, cómo nos encuentran a nivel del sistema global, a nivel de la región, a nivel de nuestro país, en qué lugar quedan colocados los estados, las familias, los territorios y también qué nos deja el día después. Para comenzar, es importante decir que esta pandemia coloca una serie de interrogantes en relación al sistema global vigente, sobre cuál es su solidez económico y social, qué vulnerabilidades muestra este sistema, pone manifiestas las desigualdades existentes, la concentración de poder y de luqueza, nuestra relación con la naturaleza y pone en manifiesto que estamos ante una crisis ecológica, además de económica y social. En relación a estos temas, se han podido visualizar, por ejemplo, en las respuestas que se han dado para atacar a la pandemia y en cómo se han tomado una serie de decisiones vinculadas, por ejemplo, a la producción de vacunas y su sociabilización y distribución. Sabemos hoy que hay 140 países que no tienen vacunas, mientras que los países del G7 cuentan con el 50% de las dosis producidas y todas las propiedades intelectuales hasta el momento. También sabemos que ha primado una lógica mercantil y de competencia por sobre la concepción de bien común o de bien público y una lógica colaborativa. América Latina no escapa a esta realidad, ya de por sí es la región más desigual del mundo, presenta elevados índices de desigualdad y de pobreza y todo esto se ha visto recrudecido con la llegada de la pandemia. Como muestra un informe reciente de la CEPAL, el accionar de los estados en América Latina ha sido diferencial, se ha producido un retroceso enorme en los indicadores antes mencionados y los costos que va a tener esto son enormes y las respuestas van a ser costosas y los resultados van a llevar de mejoramiento en este sentido o reversión de la situación actual mucho tiempo. ¿Cómo encuentra Uruguay la pandemia? No se encuentra en un momento de nulo crecimiento económico, aumento del desempleo, finalización de un momento de ciclo de caída, de la pobreza y la redistribución de ingresos. Durante el 2005 y el 2019, previo a la pandemia, Uruguay transitó por tres periodos de gobiernos de izquierda, de corte progresista, que con diferentes medidas tendrían a fortalecer el sistema de protección y a mejorar algunos indicadores. Disminuyó la desigualdad, la pobreza, la informalidad, aumentó el salario real y el salario mínimo, entre otras medidas y entre otras consecuencias que pudieron visualizarse. Esto hace que una vez que llega la pandemia, Uruguay se encuentra con un sistema de protección y una capacidad de respuesta bastante mejor en relación a otros países de la región. A pesar de eso, el gobierno de turno opta por tomar medidas residuales de pocas, de corta duración y centradas casi exclusivamente en el reforzamiento de los programas alimentarios. Otras medidas recomendadas y que sí han sido tomadas por otros países como el reforzamiento de transferencias monetarias, de hecho ya existentes, existentes o la generación de medidas más novedosas como puede ser la dotación de un salario mínimo universal o el endeudamiento para afrontar las consecuencias de la crisis han sido desestimadas. Se ha pedelado a la solidaridad y a las donaciones como respuesta e incluso a la propia organización de los sectores más perjudicados por los efectos de la pandemia. A modo de ejemplo, han surgido cientos de ollas populares que han dado respuesta vía solidaridad organizada a las necesidades de alimentación y así como por un lado muestran la capacidad de organización y solidaridad colectiva, por otro lado nos muestran el drama cotidiano que tienden que vivir cientos de familias para dar respuesta a la necesidad de la alimentación. En un momento en que queda puesto en evidencia la necesidad de contar con estados fuertes, este estado actúa de manera residual, coloca la confianza o la responsabilidad casi que exclusivamente en las familias y en las organizaciones de la sociedad civil y procesa una serie de medidas tendientes al ajuste fiscal y al equilibrio fiscal. Entre ellas, aumento de impuestos, de tarifas, se sanciona a su vez una ley de urgente consideración de más de 500 artículos que afectan a las personas en dimensiones como la vivienda, la salud y la educación en un contexto de escasa movilización política y debate político. Cabe preguntarse entonces qué pasa con este sistema de protección que como decían, nos encontraba mejor posicionados en un inicio cuando comienza la pandemia, cuando este sistema se desmorona o se desprotege, qué costos va a tener esto y sobre quiénes van a caer estos costos. Sabemos por experiencias anteriores que estos costos nos caen sobre nosotras de igual manera, que son de larga data y que su reversión es costosa y lleva mucho tiempo y sus consecuencias son muy duras. Sabemos también que hoy Uruguay tiene 100.000 pobres más que experimentó aproximadamente un 38% de aumento de los niveles de pobreza y que se podría haber revertido con una inversión de 0,5% del PIB o se podría haber amortiguado más que revertido. Es importante también ver qué reflexiones nos dejan esto en relación a la familia. Como decíamos hoy, la respuesta o lo que primero empieza a colocarse es esto del quedarte en casa. Ahí quienes se ven afectadas directamente son las familias, familias a las que se apeló a todos por igual cuando no todos tienen igual capacidad de respuesta para este quedarte en casa. Este quedarte en casa implica contar con una casa antes que nada, con servicios adecuados, con poder afrontar el costo de esos servicios más que nunca cuando estoy 24 horas y no contempla situaciones de violencia o de desigualdad de poder intrafamiliares en un contexto con casi nulas líneas de fuga. Esta pandemia pone en evidencia a su vez la importancia del trabajo no remunerado y de los cuidados, más que nunca, pero también que este trabajo y estos cuidados recaen una vez más, como dije, sobre las familias, sobre todo por igual cuando no están todos en iguales condiciones, pero sobre todo sobre las mujeres. Por otro lado, esta pandemia nos invita a hacer algunas reflexiones en relación al lugar de los territorios. ¿Por qué? El quedarme en casa implica necesariamente una retracción del ámbito de lo público. Se nos invita a estar por poco tiempo en el espacio público y lo menos posible quedan vedadas una serie de actividades vinculadas a tomar el espacio público, a disfrutarlo, a politizarlo. Y paradójicamente es en los territorios, en ese espacio público y en los territorios en donde se despliegan una serie de respuestas asociadas a la organización y a la solidaridad, como mencioné antes, y en donde tienen lugar esos pequeños eslabones de resistencia. Es también en estos territorios donde tiene lugar el desarrollo de las políticas públicas, donde nos desempeñamos muchas profesionales en un contexto más que nunca asignado por la inestabilidad y la precariedad laboral. Finalmente, como decía antes, esta pandemia viene a colocar la importancia de contar con estados fuertes y sistemas de protección fuertes para dar respuestas a las consecuencias económicas y sociales que están arriba de la mesa. Es importante reflexionar acá que si lo inevitable fue la pandemia, lo inevitable era responder con medidas residuales, exigir esfuerzos desiguales, apelar casi que únicamente a la solidaridad como respuesta y poner en el centro los motores de desarrollo económico por sobre las necesidades de las familias. Se dijo que de estas salimos juntos y juntas hacia una nueva normalidad, pero no salimos ni todas ni todas juntas, no todos y todas sufrimos las consecuencias de las pandemias por igual y tampoco todos y todas contribuimos igual a su salida. Esta situación, como dije, fue y será la excusa para muchas de las disesiones que se están tomando de corte neoliberal que ya se pretendían ensayar y es una excusa para tornar de inevitable y apolítico lo que claramente son decisiones políticas. Constituye así un gran desafío entonces poder construir otros relatos, repolitizar nuestros hogares, nuestras familias, las calles, la ciudad, los territorios y fortalecer esta resistencia que han emergido. Muchas gracias. Gracias.